El testimonio que Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, le entregó a los investigadores de la Corte Suprema de Justicia que viajaron a Estados Unidos para entrevistarlo, multiplicó el trabajo de la Fiscalía. Con base en su declaración, se ha ordenado la apertura de 60 investigaciones contra militares, policías, políticos y fiscales retirados. Carlos Cárdenas. María Cristina, entre las muchas personas que involucra su testimonio, está el General Luis Alberto Mur, con quien, según dice, jugó fútbol, cuando pesaban en su contra varias órdenes de esta captura. La Fiscalía General ordenó las primeras investigaciones por las revelaciones del extraditado narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias el Tuso. Desde este fin de semana, la Fiscalía está comisionando a fiscales delegados ante la Corte y a especializados de Bogotá y Medellín procesos contra altos oficiales activos y retirados de la policía y del ejército, como Mario Montoya, Jorge Daniel Castro, Alfredo Salgado Méndez, Luis Alberto Mur, Henry Rubio y los hermanos Mauricio y Julio Santoyo. Sobre el General de la Policía, Luis Alberto Mur, alias el Tuso, dijo, René era comandante de las autodefensas del suroeste, es muy aficionado al fútbol. En la finca mía, en Andes, tengo una cancha de fútbol. Invité a René y el Coronel Mur estaba a descanso. En un equipo jugaba el Coronel Mur y en el otro equipo jugaba René. Así de sencillo. Y René con 50 mil órdenes de captura y con escolta enfusilada ahí en la finca. Sobre el General Mauricio Santoyo, dijo, Se combatió la terraza con la ayuda del bloque SEAT, del Cuerpo Especial Antiterrorismo que fue comandado por Mauricio Santoyo. Lo dejó Mauricio Santoyo cuando se fue a manejar la seguridad del presidente. Alias el Tuso, también relacionó con paramilitares al General Mario Montoya, excomandante del ejército. Un abrazo para todos. Fabio Jaramillo es un comandante que se desmovilizó en el bloque héroes de Tolová y nunca ha tenido un problema. A él se le dice, Orión, es que Fabio manejaba las comunas. Fue que Fabio fue el que coordinó toda esa operación con Gallego, con el General Gallego, con el General Mario Montoya y por eso le pusieron a él Orión. También serán investigados el recién condenado exdirector de la Fiscalía de Medellín, Guillermo León Valencia Cosi, el exministro Sabas Pretel. Y ante la Comisión de Acusaciones, será enviado una parte de las declaraciones del Tuso que vinculan al exfiscal general de la Nación, Mario Iguarán, con el paramilitares Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. Dígale, Julián, que cuente dónde es que está ubicado el apartamento donde ellos se reunían con Mario Iguarán, donde le llevaban mujeres para las rumbas y donde bebían y donde eran las reuniones con Sabas y con Mario Iguarán. En total serán 60 las personas contra las que la Fiscalía inicia las primeras investigaciones preliminares por cuenta de las declaraciones que dio el Tuso Sierra desde su celda en una cárcel de Virginia, Estados Unidos.